Esta hamburguesa se llama la Mega Rocket, es una creación de otro mundo, con doble carne de res, doble jamón, doble queso, doble tocino y aros de cebolla. Todo esto en un pan brioche, acompañada de una muy buena porción de papas a la francesa. Y todo esto, además de alitas, boneless y otros deliciosos platillos que podrás encontrar en la órbita de Rocket Wings. ¿Listos para despegar? Esto es Honde Pistear. ¡Bienvenidos! Fue toda una sorpresa, encontrar un sitio con concepto basado en el espacio, donde por supuesto las alitas captaron la atención, y en el que los dragonautas podrán pasar un buen momento de convivencia. Primero por sus salsas, recetas propias como esta mango chipotle, o las búfalo habanero, también están las lemon pepper. Las alitas las podrás pedir en presentaciones de hasta 2 kilogramos, y también por supuesto con alguna cheve o refrescante tarro michelado. Los boneless se podrán pedir también en las salsas de las alitas, estas son de barbecue y estas otras de parmesano. Especiales, también son sus papas Rocker. Ese polvito rojizo es su exclusivo sazonador cajón, que les da un toque dulce y picante a las papas, por supuesto, en conjunto con sus aderezos y queso parmesano. Dentro de las Apollo Burgers destaca la Mega Rocker, que ya te mencioné, que tiene doble de todo. Lo que no te mencioné, es que la carne de la hamburguesa está bañada en la salsa de tu preferencia. Esta, va bañada en salsa barbecue. Aquí hay algo para todos los gustos. Los pequeños se emocionan con el Obni Sandwich, que es de jamón y queso, con una forma peculiar de nave espacial. Los que cuidan su alimentación podrán pedir una ensalada, como la ensalada galáctica, acompañada de bones y aderezo supernova, que es a base de blue cheese. Y para cerrar, unos dedos lunares. ¿Qué te parece si los acompañamos con una piña colada? ¿Y en qué planeta se encuentra Rocket Winds? Está en calle Yucatán, esquina con Puebla, en Jardines de Cancún. ¿Y cómo se llega? Vas por circuito interior todo derecho, y en esta gasolinera darás vuelta a la izquierda. Seguirás derecho, y antes de pasar el Oxxo y la farmacia Guadalajara, habrás llegado. Y si la experiencia extraterrestre de Rocket Winds te gustó, por favor apoya este video, eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Ando de Comer, nos vemos hasta la próxima.